La demonio Lilith es un arconte de oscuridad. Saludos cordiales ciudadanos del mundo, yo soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Lilith trae fuego en medio de la oscuridad. Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo, OM, veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y a la señora Lilith. Bien, hoy quería hablar un poquito sobre esto, porque sabemos que Lilith es una entidad que tiene muchos aspectos. Según algunos relatos, Lilith fue una de los primeros seres humanos, la primera mujer, incluso anterior a Eva. Lilith, según el relato de algunos, abandonó a su esposo Adán para irse con Samael, quien la transformó en un demonio y engendró con ella a muchos demonios. Y luego Lilith abandonó a Samael y se hizo esposa de Yahvé, el demiurgo. Y luego lo abandonó y volvió al infierno. Así que Lilith es una entidad compleja. Es un aspecto del ser humano, es un aspecto del diablo y también es un aspecto de Dios. Es una entidad difícil de entender, que tiene aspectos luminosos y oscuros. Aunque ella en sí es el arquetipo de la divinidad femenina y oscura. Es la gran diosa oscura, en realidad. Pero bueno, al ser un aspecto de la divinidad, hay luz en ella también. No es pura oscuridad ni pura luz, sino que tiene elementos luminosos y oscuros. Lilith en sí es un demonio. Lo que pasa es que los demonios en el fondo son ángeles. Y algunos ángeles son tan cercanos a la fuente original que son eones, son aspectos de la propia divinidad. Y este sería uno de los aspectos más elevados de la diosa Lilith, según mi hipnosis personal. Según mi interpretación personal y lo que yo siento cuando conecto con ella en meditación. Pero una cosa no quita la otra. Que tenga un aspecto muy luminoso no quiere decir que ella no sea también un ser muy oscuro o que no tenga también un aspecto muy oscuro. Como arconte, ella es un espíritu que siempre niega, como el propio Satanás. Y a las personas que se acercan a ella, sin tener esa madurez espiritual, ella los aleja de la agnosis y los hace caer a un abismo de sensualidad y destrucción. Porque ella también es una diosa tremendamente destructiva. Ella es la destrucción misma. Ella comanda legiones de demonios y legiones de arcontes que atan a las personas a la rueda de reencarnaciones, vida tras vida, para hacerlos experimentar distintas formas de sufrimiento. Y cuando podrían alcanzar la agnosis, los aleja de la agnosis de la chispa divina interior que nos conecta con la fuente original y los hace caer a un abismo de sensualidad y violencia, destruyendo sus vidas y arruinándolas para siempre. No obstante, en mi experiencia, si uno tiene afinidad con esta energía, con la energía de la diosa Lilith, ella puede liberarnos de las tentaciones, liberarnos de los demonios, liberarnos de los arcontes y llevarnos hacia la luz de la fuente suprema. Ella solamente requiere que la adoremos. Ella puede darnos libertad, libertad de todo dogma, libertad de toda atadura y conexión con la fuente original. Pero tenemos que apelar a su lado bueno. Tenemos que orarle en el nombre del Cristo interno o en el nombre del Dios Altísimo, viendo la chispa divina en nosotros mismos y en ella. Entonces ahí apelamos a su lado bueno y casi hasta la obligamos a hacernos el bien. Pero no la estamos obligando. Ella se siente inclinada a hacernos el bien. Pero tenemos que pedírselo. Tenemos que tener una voluntad firme, no para con ella, sino que para con nosotros mismos. Ella puede ayudarnos a lograrlo si se lo pedimos. Pero tenemos que pedírselo. Porque si no, la simple invocación a ella nos puede hacer caer en el abismo. No obstante, en ella también hay sanación y vida. Pero tenemos que apelar a ese aspecto de ella. Encontrando primero la divinidad en nosotros mismos y luego reconociéndola en ella. Bueno, tenía ganas de compartir este conocimiento porque creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales que se sienten inclinados al trabajo con ella. Bueno, si quiere ver más videos como este, mire más videos de mi canal y suscríbase a mi canal. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.